El siguiente programa es categoría A para adictos y adictas a las motos Hola adictos y adictas a las motos, miren donde estoy, este lugar me gusta mucho para grabar, ¿saben? El día de hoy muchachos estoy aquí porque les voy a mostrar algo bastante bonito para mí, ¿no? O sea, hace tiempo que me iba a comprar otra moto porque para viajar Manzanita es comodísima pero es bastante lenta Entonces yo dije voy a buscar una moto que, y aparte es muy alta, entonces yo dije me voy a buscar una moto Que sea bajita, que sea cómoda, que sea veloz y que a la vez tenga pues un diseño bonito Y ahí es cuando me puse a buscar, a buscar, ustedes sabrán hice un video, ¿no? De todas las posibles opciones que si no lo han visto se los dejo arriba a la derecha Y entre todas ellas empecé a descartar, algunas por el tema de la altura, otras por el tema del diseño Otras por el tema de consumo también que hay que tener en cuenta, la verdad Porque a día de hoy la gasolina está carísima aquí en Ecuador La de 92 octanos te cuesta como 4 dólares actualmente, entonces por eso Así que si quieren saber cuál es la moto que compramos para el canal, para viajar Pues quédense hasta el final que lo van a averiguar Así que muchachos, primeramente como dice, vamos con nuestra intro Muchachos, les presento a la nueva niña del canal ¿Cuál moto es? Yo creo que todos la deben saber, la ando yo viendo desde hace mucho tiempo Y es una Ranger Sahara 300 Esta moto le tengo ganas desde hace mucho tiempo, la verdad Al fin la pude conseguir Y a ver, en este video se las presento y les voy a decir Por qué la compré, tres razones y por qué no me la volvería a comprar La verdad, ya la llevo usando más de un mes y tengo ya cosas bastante sensatas sobre esta moto ¿Por qué me la compré? Por el diseño O sea, ustedes pueden ver este faro Este faro es hermoso Ahí está encendida Miren esa luz alta que tiene Es hermosa la moto A mí me encanta Tiene aquí estas cejas que sí se ven bastante bien De hecho aquí falta un pico de Tucán Sí lo tengo, pero no le puedes Va aquí en azulito Y esta moto yo me la compré de segunda mano Y les voy a decir por qué Las motos chinas se devaluan muchísimo Se devaluan una barbaridad Ustedes se pueden comprar una moto nueva Un Scrambler, por ejemplo, que está alrededor de 2700 dólares Y ustedes la van a vender Nadie les va a dar más de 2000 dólares Entonces, yo por esa razón dije No, yo no me voy a comprar una moto de 3000 dólares Para luego venderla en 2000 dólares Y por eso dije Me voy a buscar una de segunda mano Que esté por los 2000 dólares Y con esto el rato que la revenda Pues la consigo revender por el mismo precio Pero ya habré yo gozado de esa moto Aunque sea a unos pocos kilómetros Entonces, primera razón porque me la compré La conseguí a un buen precio, la verdad La conseguí por menos de 2000 dólares Pero con el traspaso a mi nombre Matricularla Hacer unas cuantas cosas que tenía la moto de defectuosas Ya me ha terminado costando más de 2000 dólares Pero se mantiene en el rango No, nueva de esta está en 3000 dólares 2950 Pero haciéndole todo eso Me está costando un poco más de 2000 dólares 2050 por allí Pero ya está perfecta Ahorita lo único que me falta hacerle Es cambiarle el tapiz Porque quiero que quede del mismo color Que esto, gris Y del mismo color de manzana Que por cierto, la sigo teniendo Estoy ahorita con dos motos Con manzana Y con esta Sahara Que la he bautizado como Vicky Como Victoria Entonces Hay una historia detrás de todo esto La verdad Entonces Ya les contaré después Y este video Pues lo estoy subiendo el día de hoy 3 de abril Ya que es el cumpleaños de su tío ¿Quieren felicitarme? Adelante, felicítenme Estoy en Cuenca Si quieren dejarme regalos Datos técnicos Yo creo que Si va a ser necesario mencionarlos Es un cilindro de 300 centímetros cúbicos Supuestamente Pero la realidad es que Este de aquí es de 279 Con presión altísima De 11.5 a 1 Refrigerada por agua Tiene doble ventilador Un árbol de levas Cuatro válvulas Una potencia De 26 caballos de vapor Un torque de 23 newton metro Livianita la moto La verdad Es liviana Pesa como 150 kilogramos Fácil de maniobrar Una velocidad máxima De 140 kilómetros por hora Yo le he sacado hasta 130 con GPS Pero yo creo que Si llega a los 140 Sin embargo A mi la verdad Tener la máxima velocidad No es algo que me interese A mi lo que me interesa Realmente Es poder viajar en ella Con acompañante Con equipaje Poderme subir y bajar rápidamente Y que en las subidas Pueda mantener una velocidad Constante De unos 80 90 kilómetros por hora Primera cosa Como ya les dije Que por la que la compré Es por el tema del precio Segunda razón Por el motor que tiene Y la tercera razón Porque es bajita O sea Ustedes se pueden subir Y bajar de esta moto Tranquilamente Yo mido un metro 70 Y así es como yo quedo O sea Siento los pies por completo Y eso a mi me encanta Ahora hay ciertas cosas ¿No? Que le he ido encontrando a la moto Durante todo este tiempo de uso Que no es mucho Es un mes por allí Primera cosa que no me gusta Es que la moto para mi Me resultó al final Saben decir La cura Terminó siendo peor Que la enfermedad Y es cierto Porque yo quería Una moto que sea bajita Y pues Parte de que sea baja Es que llevo las rodillas así Y esto En tramos largos Es incómodo Me termina Incomodando las rodillas Entonces eso De verdad Que no me ha gustado Segunda cosa Que le veo negativa Es el sonido O sea La moto tiene un sonido Sabroso Me gusta Pero de verdad Les digo Tener que vivir Todo el día Con esto No me termina de gustar Soy una persona Que le gusta el silencio Y esto No me agrada Y una tercera cosa Que le he encontrado Que si me parece Que es un fallo De todas estas motos De estas Es que la cadena Rosa Con el basculante Con esta parte De acá arriba Aquí Rosa En la cadena Y eso se vuelve Pues un peligro En líneas generales La moto es bastante cómoda Bastante buena Y vaya Me gusta bastante La verdad me gusta Vamos a armar Una rutita por allí Solamente le termino De poner el tapiz Que yo quiero Y listo Salimos de ruta La moto como está No le pienso hacer nada Tal vez le pusiera Un par de exploradoras Porque si La iluminación Es bastante deficiente O no se La verdad No le he probado mucho En la noche Pero yo creo Que si va a ser deficiente Es un poco de Apenas 30 watts Yo creo que si le cambiaría Y le pusiera unas exploradoras Al menos Y estoy en eso Lo único De ahí en adelante Pues como está Me gusta bastante la moto Así que pues Muchachos Cuéntenme Algunos pensaban John te vas a comprar La Lonesing Rally La Classic 3 y medio Pero al final No termino siendo Ninguna de esas Al final termino siendo Esta preciosura De acá Y vaya Como da Así que es Para mi gusto Díganme ustedes ¿Qué les parece Hacerle unos cuantos videos De esta moto? Porque no hay nada De material Díganme ¿Qué quieren conocer De esta moto? Déjenme ideas Que yo encantadísimo De la vida lo hago Le hacemos lo bueno Lo malo Un 0 a 100 Una velocidad máxima A X revoluciones ¿Cuánto da? Lo que sí les digo Es que es un poco Tragona de gasolina Esta moto les da Como 50 a 60 kilómetros Por galón de gasolina Y requiere super esta cosa Entonces Hay que pensar en eso también Y la super está a 4 dólares Como les repito El galón actualmente Así que Cuéntenme muchachos ¿Qué les parece? Yo la verdad Estoy enamorado de esta moto Si tuviera algo Que cambiarle Sería la postura Del posapiés Un poquito más adelante Porque es incómoda Así que bueno Hasta aquí este video muchachos Van a talar el árbol De acá atrás Así que bueno muchachos Aquí yo me despido Aquí se despide El tío Quad Raider Desde esta iglesia De San Sebastián Cuéntenme ¿Qué les ha parecido A la nueva moto del canal? ¿Se le esperaban O no se le esperaban? Díganme John si me esperaba esta moto O John no me esperaba esta moto Y yo como siempre Sin nada más llegar aquí Me despido Les mando un abrazo Y un saludote Como siempre Manejen con precaución Alimenten a los animalitos De la calle Donde nos vemos muchachos Ya saben que nos vemos En la ruta Chau 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 chau